que tal amigos de radio control total bueno pues aquí tenemos este nuevo desempaque de este producto que acaba de llegar a casa bueno pues vamos a abrirlo vamos a proceder para ver qué es de qué se trata bueno vamos a abrirlo por aquí de qué bueno creo que ya lo abrimos mal no vayamos a cortar algo aquí está miren qué es esto esto es algo bien sencillo pero muy importante para nuestros proyectos de radio control es cable siliconizado o con forro de silicón este cable soporta hasta 200 grados centígrados de temperatura cosa que un cable normal este soporta 100 125 grados y se empieza a quemar esto este aguanta 200 grados esto yo lo compré allá en china les voy a poner en la descripción del vídeo el enlace de la tienda muy recomendable la tienda no me ha fallado con nada bueno nada más un pequeño detallito pero que en el próximo vídeo este se los voy a explicar con unas piezas que llegaron me faltó una pieza cita y hice la reclamación ya vienen camino por eso no he puesto este vídeo pero ya que llegue la pieza cita les voy a explicar cómo estuvo todo esto pero bueno me respondieron muy bien pero bueno vamos a regresar a nuestros cables este pues aquí están es cable siliconizado o sea no hay mayor ciencia es del número o de calibre 14 miren aquí está es un metro y es extremadamente flexible si es muy flexible y esto no sirve mucho es bien importante déjenme volver a meter a su bolsita es bien importante esto para todos nuestros proyectos de radio control yo lo noté al principio cuando estaba utilizando cable normal que obviamente el amperaje se me iba por usar las las baterías de litio de las computadoras portátiles y a la vez también por el cable cables normales que no son para pues un alto amperaje para paso de alto amperaje y bueno pues esto si está hecho para eso para soldarse se pueden soldar muy bien la soldadura agarra luego luego no hay problema es de les digo calibre 14 hay más gruesos o más delgados pero creo que este el calibre 14 es el el más usado para los drones y bueno pues obviamente para todos los proyectos de radio control lo recomiendo mucho porque si han notado la gran diferencia que hay entre cables normales y cables siliconizados aquí en méxico un metro nada más me vendían es un metro y un metro y en méxico aquí es difícil de encontrarlo y me vendían un metro de este cable pero nada más de un solo color vamos a decirlo así un metro de rojo vamos a poner este ejemplo 65 pesos o sea bueno para mí se me hace muy muy caro pero 65 pesos allí en china ese mismo metro costó un dólar es decir 20 pesos entonces fueron 20 y 20 son 40 pesos un metro de rojo y un metro de negro mientras que aquí en méxico entonces por los dos hubieran sido 130 pesos o sea exageradamente caro y luego no se encuentra muy fácil anduve yo por tiendas de electrónica subiendo y bajando preguntando unos ni conocen de qué se trata esto el cable siliconizado o con forro de silicón y bueno en donde le encontré 65 pesos yo creo que bien sabe de que pues son los los poquitos locales que venden esto aquí en méxico por eso dan ese precio pero allí en china 20 pesos o un dólar un metro entonces esto salió 2 dólares 40 pesos poco menos de 40 pesos pero bueno bastante económicos y yo se los recomiendo para que este tipo de cable lo usen nada más en sus proyectos de radiocontrol y que va de las baterías a los controladores de velocidad y también este hacia las conexiones del control de velocidad del controlador de velocidad hacia el motor también utilicen este tipo de cable para que no haya pérdida de amperaje de voltaje también y nuestros proyectos funcionen pues al 100% pues aquí se los dejo este este pequeño desempaque es bien importante este tipo de cables y bueno pues este denle manita arriba por favor suscribanse cuando se suscriban pues activen la campanita ya sea en sus computadoras o en los teléfonos portátiles y también compartan compartan los vídeos para que pues poco a poquito vayamos siendo mucho más gente en esta gran familia de que es el mundo del radio control bueno pues aquí se los dejo nos vemos para el próximo vídeo gracias